el señor no te enojes Roberto Lugo a su nombre le da un aplauso a Cristo se lo va a dar no se lo fuerte gloria a Dios bendito sea el nombre puede sentarse unos minutos estamos bien contentos en esta hermosa noche del señor por el privilegio que nos permite poder estar aquí con ustedes agradecemos a Dios Todopoderoso porque nos da la fuerza nos da la fortaleza el ánimo para poder seguir adelante alabándose el nombre del señor y agradecemos amén y saludamos en esta hermosa noche nuestro hermano Roger Vélez nuestro hermano Jesús Miranda los vinitos del señor que nos acompañan en esta preciosa noche saludamos también a todos los hermanos la visita los amigos a cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta preciosa noche les saludamos amén y queremos decirles que este es el día que Dios separó para bendecir tu vida mi alma ¿cuántos lo creen? ¿cuántos vienen a buscar bendición? levanta la mano y dice yo vine a buscar bendición levanta la mano y dice yo vine a buscar bendición yo vine a buscar bendición y calazalaya yo siento la gloria de Dios hermano estamos todavía prendidos en fuego hermano allá estuvimos con nuestro hermano mirando ahí administriéndole oiga me desató el poder de Dios y yo me iba a ver que no y decía Dios mío detén esto ya que me tengo que ir levanta la mano de Dios pero cuando se mete la gloria esto no hay quien lo aguante el avivamiento viene y no hay quien lo detenga levanta la mano y adora a Dios el diablo no lo va a detener no lo va a detener el avivamiento viene y nadie lo detiene alabándose a Dios y hermano estamos bien contentos gloria de nombre del Señor aleluya por el privilegio que Dios nos concede poder estar aquí estas tres noches con ustedes gloria de nombre del Señor nos hemos estado gozando de una manera bien pero que bien especial y sabemos que Dios lo va a bendecir que Dios lo va a hablar que Dios lo va a ministrar en esta hermosa noche invitamos a los amigos a los hermanos que nos acompañen gloria de nombre del Señor y especialmente a los amigos que se mantengan atentos a la palabra del Señor en esta noche y que en esta noche usted también pueda unirse y ser parte de la familia de Jesucristo levanta la mano y adora a Dios el avión se va el avión se va para el cielo levanta la mano y adora a Dios nos vamos para el cielo pero todavía hay un asiento esperando por ti levanta la mano y adora a Dios todavía hay un asiento agarra el boleto en esta noche levanta la mano y adora a Dios que nos vamos nos vamos para el cielo y estoy esperándolo hoy antes de la medianoche Dios quiere irme coja predicando aquí a mitad de mensaje levanta la mano y adora a Dios y nos vamos para el cielo amén estamos esperando hermano el día glorioso alabado sea el nombre del Señor donde aparecerá el deseado de todas las naciones y dirá sube acá levanta la mano y adora a Dios sube acá que te he estado esperando alabado sea el nombre del Señor así que invitamos a los amigos el nombre del Señor que se queden un rato más para que oigan la palabra del Señor que en esta noche Dios tiene palabra para los amigos y para el pueblo en general el nombre del Señor de una manera bien especial así que hermano le invitamos a estar de pie vamos a darle pie y vamos esta noche a los profetas menores libro del profeta Nahú libro del profeta Nahú capítulo 1 consideremos el verso 3 los profetas menores profeta Nahú después de Jorah después de Miqueas estos libros como que son un poquito difíciles de encontrar para la gente verdad la verdad o sea Dios profeta Nahú capítulo 1 bendito sea el nombre del Señor cuando todos lo tengan puedo decir amén el que lo esté buscando no diga amén libro del profeta Nahú capítulo 1 verso 3 vamos a considerar la última parte del versículo 3 en esta noche bendito sea el nombre del Señor la salva te alaban Padre y se llaman los hermanos y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo la iglesia dice Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies levanta las manos pon la Biblia en el asiento levanta las manos pon la Biblia en la silla levanta las dos manos al cielo levanta las dos manos al cielo levanta la mano allí levanta la mano allí levanta la mano allí oh gloria a Dios abre tu voz y dale alabanza a Dios en esta noche abre tu voz y dale alabanza a Dios en esta noche alaba a tu Dios alábalo 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 que en el cementerio donde el único hay muerto en la iglesia de Cristo hay gente viva hay gente viva hay gente viva hay gente viva alábalo con libertad 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 gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios y salaya, soja oh rabaz, saca la llave oh rabaz, suel, siento tu presencia padre, siento tu gloria que se mueve siento el poder de Dios que se mueve padre, vamos a ver tu palabra tu palabra es espíritu y es vida tu palabra es eficaz es cortante, como espado, filo penetra hasta lo más profundo el corazón, llegando hasta Dios mío, la necesidad más profunda al delculogada más recóndito al lugar más oculto al lugar más escondido del corazón ahí llega esta palabra, como espada que no torna esta vacía que hace todo aquello, para lo cual ha sido enviado, envía tu palabra en esta noche Dios mío, rompe las cadenas padre mío, atamos los demonios en esta noche, atamos toda vuestra maldad que opera en los aires atamos los demonios que se mueven para oprimir la iglesia, los atamos y nos echamos fuera, en el nombre de Jesús fuera, en el nombre de Jesús fuera, 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 fuera por tu palabra Dios mío, quebrantamos el yugo del diablo en el nombre de Jesús, limpia la mente limpia la vida llévate todo lo que no sea tuyo padre, en esta noche asalaya, oh rabá sueca baja y rabá salaya aloja oh muévete con libertad Dios mío, ven tu santo bautiza sana, salva, libertad rompe cadenas, oh Dios mío de una manera especial de una manera poderosa ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban al Señor? ¿cuántos alaban al Señor? mira hermano, ¿quiere que le diga algo? aquí hay gente hermano, en esta noche aquí hay gente suficiente aquí para romperle la cabeza al diablo esta noche ¿cuántos alaban al Señor? mira, aquí hay gente aquí en esta noche aquí hay gente suficiente aquí esta noche para hacer que el infierno tiembre esta noche levanta la mano que estamos en guerra contra el faraón levanta la mano que estamos en guerra contra el faraón a su nombre 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 ahí está la unción ahí está el par ahí está la gloria papá honra, sácala y aloja recibe la gloria ahí está, ahí está ahí está, ahí está suéltate, suéltate suéltate, suéltate suéltate, sacúdate honrará eso siga la gloria papá dan un aplauso el niño de la noche eso es eso es eso es fuente el Cristo de la gloria bendito sea Dios bendito sea Dios puede tomar su asiento alabé a Dios que eso a mí no me molesta esa alabaza no es para mí eso a mí no me molesta usted puede alabar a Dios que a mí no me molesta levanta la mano y alabar a Dios que la alabaza es para el Señor, no es para mí adóra, adóra, adóra adóra, si te toca mueve ay, 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 si te toca sacúdete si te toca corre si te toca brinca ay, asola se aburra vacándola yo siento una unción especial esta noche siento una unción especial en esta noche en esta noche vamos a hablar bajo el tema yo marcha en la tempestad yo marcha en la tempestad en la tempestad yo marcha en el problema ay, asola en el problema yo marcha ay, asola en la tempestad yo marcha en la tempestad yo marcha ay, sacúdete alababa la gloria papá que yo siento fuego esta noche yo siento unción de arriba yo siento que los demonios están temblando ay, asola suéltate 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 que los demonios se van los problemas se van la carga se van fuera ¡Gracias! 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 ¡Algo! ¡Algo grande va a pasar aquí esta noche! ¡Siento la unción de arriba! yo me estoy preparando para darle la pena al diablo esta noche en esta noche abrimos bajo el tema Jehová marcha en la tempestad levanta la mano y viva conmigo Jehová marcha en la tempestad Jehová marcha Jehová marcha en la tempestad la vida del cristiano no es fácil amigo tú que me vas a ver por ese video lo que me vas a escuchar por la radio yo quiero decirte que la vida del cristiano no es fácil ¿cuántos dicen amén? levanta la mano aquí el que se lo ha hecho fácil la vida del cristiano no es fácil ¿sabe por qué? bueno si usted es un cristiano que lo único que hace cuando llega a la iglesia es sentarse ahí a mirar las paredes pues para usted la vida es fácil que viene y te sienta ahí a pensar en la novela a pensar en univision levanta la mano y adora a Dios pero para usted la vida es fácil si usted es cristiano que viene a la iglesia más que una vez al mes pero para usted la vida es fácil usted no ora usted no ayuna para usted la vida es fácil porque al diablo no le hace la guerra a la gente que no hace nada el diablo le hace la guerra al cristiano que siempre está trabajando orando ayunando adorando congregando se levanta la mano y diga amén vamos a hablar el Biblia esta noche yo te abrazó vamos a hablar el Biblia esta noche esto es capítulo 28 la Biblia dice que estando Pablo amén con aquellos que naufragaron con él llegaron a la isla de Malta vende Jesús vende venga semanita venga semanita aleluya aleluya oígame la Biblia dice que llegó Pablo a la isla de Malta y con él amén aquellos hombres que la acompañaban vende Fausto oh gloria oh gloria en nombre de señores allí está venga semanita oh gloria a Dios gloria a Dios y la Biblia dice que llegaron véngase que nosotros se nos rompió el barco se nos rompió el barco pero todavía estamos en pie quizás perdimos el barco en la tormenta pero estamos vivos todavía levanto la madre a Dios todavía estamos vivos lo que pasó lo siguiente que los nativos de aquella tierra de aquella pequeña isla encendieron un fuego y hay gente que le tiene miedo al fuego ay porque Roberto Lugo grita tanto me dicen y porque él brinca tanto porque cuando se mete el fuego si no brinco que viento levanto la madre la gloria que va cuántos aquí quieren sentir el fuego de Dios esta noche mire hermano aquí hay gente que necesitan sentir el fuego de Dios esta noche que hay gente que el diablo no les deja alabar a Dios aquí hay gente que el diablo no les deja orar aquí hay gente que el diablo no les deja llorar tú necesitas fuego de Dios esta noche tú necesitas fuego 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 dale un aplauso Jesús la vida hizo que encendieron un fuego y el fuego comenzó a leer véngase conmigo véngase los cuatro véngase conmigo y encendieron el fuego y la vida dice que como estaba lloviendo hacía frío pero cuando hace frío usted prende el giro ¿verdad? hacía frío y estaba todo el mundo ya bien todo el mundo agarrando leña para echársela al fuego porque lo que pasa con el fuego es hermano que mientras más leña tú le eches más grande se hace el fuego levanta la mano y adiós y hay cristianos que lo único que siente es una cosquillita nomás hay cristianos que dicen a mí solamente como que una cosquillita pero ya más nada pues esa cosquillita se quiere convertir en el bautismo con el espíritu santo pero tienes que echarle leña a ese fueguito a ese fueguito a ese fueguito que está creciendo tú tienes que echarle fuera para que el fuego sea grande levanta la mano y adiós vamos a pegarle fuego al diablo hasta las orejas levanta la mano y adora a Dios esta noche oiga ustedes cuatro ustedes cuatro agarren leña así conmigo agarren leña agarren leña agárren leña agárrala agárrala aguántala en tu mano eso es ¿sabe qué? que en esa isla había muchas víboras y cuando se le prende el fuego a la víbora la víbora empieza a sacudirse ojo levanta la mano cuando se ama al local cuando a los demonios se le pega fuego los demonios empiezan a sacudirse levanta la mano y ahora la duele papá oiga soja cuando se le pega fuego a la víbora la víbora le huye le huye le huye el diablo le teme el fuego el diablo le tengo la unción a ver llénate la unción iglesia la biblia llénate la unción ¿qué hay que decir pastor? el diablo no me deja quieto pues mete leña al fuego pastor el diablo no me deja dormir de noche pues ponle leña al fuego que la víbora se va con fuego levanta la mano y dígame si puede toda la autoridad de Dios para hablar de la palabra esta noche y Pablo agarró la leña también y le dio a los que andaban con él vamos a echarle leña al fuego tú tienes tu leña tú tienes la tuya la tuya la tuya vamos a echarle leña para que el fuego se haga más grande porque mientras más grande es el fuego puede calentar a más personas estos adoran a Dios si el fuego escucha bien si el fuego que tú tienes es grande cuando tú te le sientas al lado a la hermanita a la hermanita empieza a sentir el calor del fuego levanta la valla y el fuego empieza a calentar a los que están fríos porque hay que irte a los que están más fríos que una nevera levanta la mañana a Dios parecen hielo pero hace falta fuego para que se derrita el hielo ay 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 hace falta fuego hace falta fuego hace falta fuego hace falta fuego fuego y ahora le digo vamos a decir claramente el fuego arderá en ese altar continuamente libro de Levítico y no se apagará yo yo quiero que el fuego crezca esta noche porque aquí hay muchas personas y el fuego tiene que alcanzar a todo el mundo aquí hoy a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo todo el mundo necesita fuego esta noche Samaya aquí en dolor agarra la leña agarra la leña agarra la ley sabe que que puede ser que en ese en ese en ese poquito de leña que tú cogiste hay una víbora puede ser que en el poquito de leña que tú cogiste hay una víbora cuando Pablo agarró la leña de él en esa leña había una víbora estaba allí porque la por eso es que la iglesia tiene que estar siempre quemando la leña porque la víbora se mete entre la leña y a veces cambia de colores y parece leña pero no es leña es una víbora pero al diablo no le gusta que se hable de esto el diablo no le gusta los predicadores que hablan de esto porque hoy día se está metiendo mucha mucha víbora que parece leña en el pueblo de Dios pero son víboras que están dañando al pueblo de Dios y hay que echarlo fuera fuera víbora fuera fuera porque mire porque brinco habla lengua eso no me dice a mí que usted es un hijo de Dios porque la víbora cuando se le pegó fuego brincó levanta la valla adora a Dios ¿sabe lo que me dice a mí que usted es un hijo de Dios? los frutos que usted me dé Cristo dijo por sus frutos los conoceréis dicen amén dicen amén para el cielo mire el que usted ore por los enfermos los enfermos se salen eso no te garantiza el cielo el que Dios te use con un don de ciencia con un don de sabiduría con el don de revelación de discernimiento de género de lengua interpretación de lengua eso no te garantiza el cielo los dones no salvan lo que salvan son los frutos Cristo viene a buscar frutos tiene la leña ya tiene la leña pero tenga cuidado que en esa leña puede haber una víbora pero la víbora está quieta la víbora no se mueve hasta que no se le pega fuego cuando se le pega fuego es que la víbora empieza a chillar y empieza a moverse pero en esta noche que grite la víbora porque en esta noche las víboras se van porque vamos a echarle leña al fuego 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 levanta la mano y dígame venga dale si hay en fila en fila detrás de mí agarra la leña aquí aquí tiene Pablo leña ahí están los que andan con él y vamos a echarle leña al fuego venga sígame sígame vamos a echarle leña véngase conmigo allá está ardiendo el fuego en el altar está ardiendo el fuego hay gente que no le gusta ahorrar en el altar en el altar ahí es que arde el fuego ahí es que arde el fuego hermano ahí es que arde el fuego oh gloria a Dios ahí es que arde ahí allí en el altar es que tú tienes que ir a dejar la leña esta noche en el altar en el altar para que el fuego la queme porque mientras más quema el fuego más grande se hace la llama alabado sea Dios venga conmigo venga conmigo venga conmigo venga conmigo oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios várese aquí frente al altar allí estaba allí estaba en ellos allí estaba de frente para acá de frente para acá para acá para acá míreme aquí míreme a mí allí estaba ahora sepárese un poquito sepárese 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 que cuando venga el fuego lo va a coger a todos oh mi alma a Dios tienes la leña ahí levanta la leña para arriba levantala para arriba dile Señor aquí tengo la leña dile Señor aunque haya la víbora aquí la tengo y yo te pido que cuando yo eche la leña en el fuego la víbora que haya aquí que esté transformada que esté aparentando ser leña pero no es leña la víbora va a tener que correr y ¿sabes qué hermano? si la víbora te muerde en el brazo no te asuste si la vez que se te muerde te muerde en el brazo no te asuste ni te ponga a llorar solamente sacúdela 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 víbora en el fuego todo el que tenga leña póngase de pie todo el que tenga leña póngase de pie póngase de pie oh gloria oh gloria levanta la leña así para arriba levanta la parrilla todo el que tenga leña ay 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 aquí va a haber una explosión aquí va a haber una explosión de vida y de noche agarra la leña ahí pastora agarra la leña Miranda agárrala ahí agárrala ahí ay 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 asalá y aloja horrabás sacaba horrabás soja dile señor cuando yo eche la leña tú me tocas cuando yo eche la leña tú me bautizas cuando yo eche la leña tú me libertas cuando yo eche la leña tú me tocas cuando yo eche la leña tú me vas tú me vas a tocar 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 ahora 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 para la gloria del padre prepárese prepárate que vas a tirar la leña prepárate que vas a tirar la leña Para la gloria del Padre Para la gloria del Hijo Y para la gloria del Espíritu Santo ¡Échale leña al fuego! ¡Tira la leña, tira ahí! ¡Tira ahí, tira ahí! ¡Tira la leña, tira! ¡Tira, tira! ¡Suelta la leña! ¡Suelta la vibra! ¡Allá su ojo! ¡Allá sacará! ¡Allá! ¡Horban, allá su ojo! ¡Allá está, allá está! ¡Allá está, allá está! ¡Suelta la leña, hermano! ¡Suelta! 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 ¡Suelta la leña! ¡Y raza, ella! ¡Y raza, ella! ¡Suelta la leña! ¡Y sacuda la vibra! ¡Sacuda la vibra! ¡Sale la cala ya! ¡Suéltate, brinca, danza! ¡Ábrele, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Suelta! ¡Sacuda la vibra con el fuego! ¡Ale un aplauso a Jesús! ¡Ale un aplauso! ¡Ahí está! ¡Ale un aplauso! ¡Ostala! ¿Sabes qué? Que cuando tiras de la neña a muchos se le pegó la vibra en el brazo levanta el brazo así levanta así levanta así y dile a la vibra tú te vas hoy, tú te vas hoy, tú te vas hoy, hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas, sacúdala, 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 ahí hasta que el nombre de Jesús tú eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, diablo suéltalo, diablo suéltalo, 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 fuera, 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 diablo, ¡Fuera! 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 ¡Fuera diablo! ¡Fuera! ¡Suelta! 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 ¡Sacuda la víbora! ¡Sacuda la víbora en el fuego! ¡Ale un aplauso a Cristo y me puede sentar! ¡Samalaya Kima! ¡Samalama Kondo! ¡Aquí hay presencia de Dios este día! ¡Samalama Kondo! ¡Urra za caray! ¡Ayazo! ¡Ayaya! ¡Ayazo! ¡Ayazo! ¡Ayazo caray! ¡Ayazo! 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 ¡Un rebasación! ¡Oh! ¡Tega la víbora! ¡Seéntrese por favor! ¡Va en la calle a su! Dios está ministrando aquí hoy Siento la unción que puso el yugo esta noche Si tú tienes que gritar No te preocupes, grita esta noche Que Dios me dijo a mí Anoche Me dijo mi cielo Esta va a ser noche de liberación Esta va a ser noche de liberación Esta va a ser noche de liberación Yo vine a pisar la víbora Vine a pisarle la cabeza a la serpiente Pisale la cabeza Pisale la cabeza a la serpiente Pisale la cabeza a la serpiente ¡Sámalo a ser libre! ¡Ay papá! ¡Sámalo a la madre! Y sacala allá va ¿Por qué yo traigo esto? Porque en medio del caminar Tú te vas a encontrar muchas víboras En medio de tu andar Tú te vas a encontrar muchas víboras Y la víbora Va a querer Molderte para envenenarte Para que tú no sigas caminando Pero dice la Biblia Que como Pablo era un hombre de Dios La unción de Dios lo cubría Pablo sacudió la víbora en el fuego Y no sufrió daño alguno Hacia tú la cara a la víbora en esta noche Y dile aunque me mordiste Te creías que me ibas a matar Pero te sacudí en el fuego ¡Aventa la mano y adora a Dios! Vamos al Antiguo Testamento esta noche Libro de Éxodo, capítulo 3 La Biblia dice Escuche bien, había un pueblo Amén Que amaba a Dios Que había caminado Amén Que la gracia de Dios estaba con él Y en ese tiempo se levantó un faraón Que no conocía a José Yo vine esta noche Yo vine esta noche A hacerle frente a faraón Y en estos días de campaña Dios ha preparado el ambiente para esta noche Esta noche es que le decimos a faraón Deja que mi pueblo se vaya A mi no me importa cuan grande sea faraón Más grande y más gordo que yo es cualquiera Levanta la mano y adora Dios Así que ya yo estoy acostumbrado Pero vengo con la unción de Dios Y pararme en el firme a faraón Y decirle hasta aquí llegó el pueblo En cautiverio Déjalos libres en el nombre de Jesús Dicen amén Dicen amén Bueno entonces la Biblia dice En el libro de Exo del capítulo 3 Que allí llegó Dios Y mientras Moisés pastoreaba La oveja de su suegro Ya bien La oveja de su suegro Dios bendiga a los que quieren mucho a su suegro Adora la gloria de Dios Y en la pastoreada Dicen que se descendió Fuego Fuego Y una salsa Se prendió en fuego Se prendió la salsa Y comenzó la salsa En fuego Y al día Y al día Y al día Y a Moisés le estuvo tan raro Que la salsa al día Pero no se consumía Y Moisés dijo Iré Y miraré Este grande misterio El por qué la salsa arde Y no se consume Por eso que usted brinca Y brinca Y brinca Y brinca Y no se cansa De brincar Y brincar Y hoy sigue brincando Porque la salsa arde Pero no se consume Levanta la mano Y adora Dios Ahí estaba ardiendo en fuego Allí estaba ardiendo en fuego Oiga bien Y Moisés Iba a caminar Escuchen la profundidad Lo que yo voy a hablar ahora Moisés iba caminando Y ya Dios le había tirado una línea A Moisés Y le decía Mire Dios Le tira la línea al cristiano El de la cámara Cógeme bien esto aquí Dios te tira la línea Dios te tira una línea Y sabe lo que Dios te dice De aquí para allá Haz tú lo que tú quieras De aquí para allá Si no quieres servirme No me sirvas De aquí para allá Si no quieres congregar De no te congreguen De aquí para allá Si no quieres orar No ore Oh gloria a Dios Porque Dios busca gente voluntaria Alabado sea Dios Que lo amen Que lo amen Dios dice De aquí para allá Ve a donde tú quieras De aquí para allá Haz lo que tú desees Pero de aquí para acá De aquí para allá Estás en mi territorio Levanta la mano Y alaba a Dios Yo doy gloria a Dios Por la amiga Por la amiga Que anoche Se tuve adquirido como salvador Y esta noche están aquí Y yo quiero decirle Que anoche usted cruzó La línea de Dios Y ahora cuando tú Te quieras apartar de Dios Aleluya Tú vas a darte cuenta Te vas a dar cuenta Que mientras estés apartado Dios te va a hablar Por muchas personas Dios te va a inquietar Por las noches ¿Sabes por qué? Porque a la vez que tú cruzas El territorio de Dios Ya tú no puedes hacer Lo que tú quieres Porque después que cruzaste La línea Ahora eres propiedad De Dios Ahora le perteneces a Dios Levanta la mano ¿Sabes qué pasa? Que la salsa La salsa Te está llamando En esta noche La salsa Te está haciendo así Ven 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 Y Moise miró Y cuando cruzó la línea Escuchó una voz Que le habló Y le dijo Quita la sandalia De tus pies Porque el lugar Que pisa Santo es Y Moise dijo Oh Escuchó una voz Que en medio De la salsa Que le dijo Yo soy el Dios De Abraham Yo soy el Dios De Isaac Yo soy el Dios De Jacob Y bien he oído El clamor De mi pueblo Que está cautivo En Egipto Por lo tanto Levántate Y vete al faraón Y dile al faraón Que deje ir a mi pueblo Levanta la mano Y adiós Y adiós Hay personas que dicen Dios no me habla hay personas que están orando a Dios para tomar decisiones y dicen Dios no me habla yo no oigo la voz de Dios yo no escucho la voz de Dios yo no sé qué hacer y le pregunto a Dios y Dios no me dice ¿por qué será? ¿por qué será que Dios no te dice? ¿por qué será que Dios no te contesta? ¿tú sabes por qué? porque están lejos de la salsa y Jehová no le habló a Moisés hasta que no se acercó a la salsa entonces adoran a Dios entonces hay gente que dice Señor, háblame, dirígeme dirígeme, ¿quién va a ser mi compañero? dirígeme, ¿qué tú vas a hacer conmigo? dirígeme, dime, ¿cuál va a ser mi ministerio? ¿a dónde tú me vas a llevar? dirígeme, si me quieres en El Salvador o me quieres en Mérida o me quieres en Virginia o me quieres en Nicaragua o en Guatemala dime, háblame o me quieres en Puerto Rico entonces Dios no te contesta porque estás lejos de la salsa y mientras estés lejos de la salsa no vas a poder escuchar la voz de Dios pero la salsa arde en fuego para que tú corras corre a la salsa corre a la salsa corre, corre, corre corre a la salsa y dile, déjeme aquí y yo voy a hablar en medio de la salsa por eso es que hay muchos ministros que se apartan de Dios y Dios no lo deja tranquilo a mí me dijo un muchacho Roberto yo me alejé de Dios yo me aparté de Dios yo no quiero saber de Dios pero todos los días a las 4 de la mañana Dios me levanta y siento una inquietud de orar y siento una inquietud de buscar a Dios pero yo no quiero saber de Dios ¿qué es lo que me pasa? prendo la radio y Dios me habla por el que está hablando por la radio y busco la Biblia oígame aleluya es que la salsa llama Miranda la salsa llama cuando tú estás lejos de Dios la salsa te llama oiga y cuando estás lejos de Dios que ya no quieres predicar ves la Biblia en el escritorio que hacen dos meses que no la lees llena de polvo y la Biblia como que la Biblia te habla y la Biblia te dice ven, léeme léeme, léeme léeme ven acércate al escritorio ábreme sacada ya no ábreme, ábreme léeme escudriñame predícame, predícame hermano predica predica léeme habla de mí porque la salsa te empieza a llamar te empieza a llamar te empieza a llamar y te empieza a llamar y te empieza a llamar óigame y yo le dije el muchacho me dijo mira ¿por qué Dios no me deja tranquilo? si yo no quiero saber de Dios y le dije mira Dios a ti no te va a dejar tranquilo ¿tú sabes por qué? porque tú cruzaste la línea nada más Dios quédate con los zapatos mientras estés de la línea para allá pero la vez que cruces la línea Dios te va a decir quita la sandalia porque el lugar que tú pises santo quítate todo quítate todo todo lo que te ata todo lo que te amarra al mundo quítatelo, quítatelo suéltalo, suéltalo suéltalo, suéltalo y dile Jehová aquí estoy la salsa te llama esta noche y cuando la salsa te llama y tú respondes al llamado tu esposo empieza a darte problemas hay esposos que hacen la vida difícil a las esposas para que busquen de Dios nadie dijo amén que le son de tropiezo igualmente la esposa y la esposa que le son de tropiezo es un marido para que busquen de Dios nada más de la gloria de Jehová por eso cuando te vayas a casar piénsalo bien piénsalo bien y dice Señor ¿esta es o no es? se ponga serio hermano ponga serio aquí estamos hablando de una realidad mi hermano cuando sos novio todo es besito y abrazo ¿verdad que sí? y amor ¿dónde te pongo? y te traigo chocolate y te traigo flores con toda la buena Dios y vamos para la iglesia y vamos para el ayuno y cogiditos de mano y pasándote papelito yo te quiero con toda la buena Dios y vamos para el ayuno y vamos para la vigilia y tú dices ay mami es que eres tan cristiano cuando te puso el anillo en el dedo y te casaste y llegaste a tu casa y te dijo no vamos más para la iglesia por eso juvenil señorita y señorito piense bien mire bien escoja pídale a Dios que escoja por usted dígame Señor confirma si esto es tuyo o no es tuyo que no vaya a ser que yo en vez de tener casarme con una ayuda idónea me toque una ayuda demonia levanta la mano y a dar a Dios esta noche todo esto pasa cuando en la tarde la salsa está ardiendo y tú te acercas a la salsa cuando tú te acercas a la salsa tú comienzas a ver que las cosas son diferentes y te comienzas a dar cuenta y dices wow las cosas como que son no son como yo pensaba porque a la vez que estás cerca de la salsa comienzas a mirar con los ojos de Dios vamos a salirnos del tema de la salsa que ya a usted no le está gustando esto y Moisés miró y dijo Dios que tú quieres que yo haga te he escogido a ti y él dijo a mí te he escogido a ti porque a mí porque a mí porque si hay tanta gente que habla mejor que yo porque Dios me tiene que coger a mí con toda la vida del Señor y Dios le dio te he llamado para que vaya adelante el faraón y le diga que deje ir a mi pueblo con gloria en el nombre del Señor y dice la Biblia que Moisés comenzó a intercar con Dios y le dijo yo soy tartamudo no sé hablar y Dios le dijo yo le di la lengua al mudo y al que habla yo le di la vista al que ve y le hice también al ciego yo te voy a usar no temas ve delante el faraón ve lo que tú tienes en tu mano y le dijo una vara le tiró al suelo la vara se convirtió en una serpiente le dijo agárrala que con esta vara tú harás señales delante del pueblo le dijo Dios y qué pasa si el pueblo no me cree qué pasa si el pueblo no me cree porque hay veces que el pastor habla y la gente no quiere creer hay veces que se paran el manito de la iglesia y habla y la gente no cree y la gente dice no es que él es de aquí él sabe lo que aquí pasa por eso que Dios tiene que traer a Roberto Lugo de Puerto Rico que no sabe nada lo que está pasando para hablarte lo que Dios quiere que tú oigas levanta la mano y alaba la gloria porque no le creas a los de la casa y Dios tiene que traer gente de afuera para que tú se puedas creer ¿cuántos dicen Amén? ¿cuántos dicen Amén? ¿cuántos todavía tienen deseo de pelear con Faraón esta noche? Dios levántate y buscar levántate en libertad ¿cuántos son libres aquí esta noche? el pueblo Dios tiene que estar en libertad hermano el pueblo Dios lo llamó a ser libre el apóstol está pues firme con la libertad con que Cristo los hizo libres y no esté sujeto al yugo de esclavitud vente levantar gloria a Dios Miranda cógeme un micrófono micrófono allá atrás gloria a Dios por la silla para acá para acá siéntate allí suelta la Biblia que Faraón no tiene Biblia le dijo no temas que Jehová estará con nosotros dale la mano a tu hermano y dile hermano no temas Jehová estará contigo hermano no temas Jehová estará contigo Jehová estará contigo y dice la Biblia que fueron en el capítulo 5 verso 1 fueron delante ven sígueme avanza fueron delante Faraón y se pararon delante Faraón y Moisés miró al Faraón y le dijo Faraón así di 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 dice Jehová deja ir a mi pueblo pueblo y Faraón lo mira y dice mi quien es este y le dijo Aarón ayúdame aquí mira al Faraón y dile Faraón 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 así dice Jehová así dice Jehová señánalo señánalo con la vara así dice Jehová deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo para que me hagan fiesta para que me hagan fiesta en el desierto en el desierto levanta la mano y adora Dios hermano a Faraón tienes que hablarle con autoridad se puede poner a llorar al frente de Faraón y Faraón miró a Moisés y miró a Aarón y le dijo el pueblo no se va el pueblo no se va oiga hermano vente Arón vente vente aquí y se fueron de rodillas y Moisés dijo señor pero tú me mandaste donde Faraón y Faraón no me quiere dejar ir hermano ¿sabes qué? que Faraón es el gigante que nunca te quiere dejar ir por eso es que no puedes orar por eso es que pasan semana y semana y no puedes ayunar y no puedes buscar a Dios y no puedes estar tranquilo porque es que Faraón te tiene atado y necesitas liberación y Faraón no se rinde así de fácil oiga y levantaron las manos al cielo Jehová que tú quieres Jehová le dijo levántate y vete donde Faraón que yo estoy contigo vente Arón vamos otra vez donde Faraón y se pararon y ahí era un Faraón así dice Jehová si no has dejado el pueblo vendrán tinieblas sobre todo la tierra y Hito y vinieron las tinieblas y Faraón miró por la ventana y vio que todo estaba oscuro y miró a Moisés y le dijo otra vez mi pueblo no se va levanta la mano y adora Dios ay Faraón no se rinde Faraón no se rinde ay 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 pero vamos otra vez a hablar ¿sabes por qué? porque el cristiano cuando tiene problemas lo llama al 1-900 ni a la línea psíquica cuando tiene problemas se va de rodillas se va de rodillas se va de rodillas y clama Jehová clama hermano clama clama Dios clama clama Dios el llorón que llevó medio palabra Faraón así dice Jehová ahora vendrá sobre la tierra de Egipto ahora vendrá sobre la tierra de Egipto oh vendrá una plaga de piojos sobre la tierra de Egipto y Arón golpeó el polvo golpeó el polvo y se desató el polvo y se convirtieron en piojos y Faraón empezó a hacer así oh cuantos adoran a Dios y miró Faraón y dijo ¿qué es esto? ¿qué es esto? esto es obra de Dios pero Faraón miró y le dijo a Moisés aunque haya piojos el pueblo no se va aunque haya piojos espérate el pueblo no se va levanta la mano adoran a Dios el pueblo no se va 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 ¿sabe qué afirma? que Faraón ha dicho que la juventud de la vida no se va pero yo vine aquí a decirle a Faraón que él tiene que soltar la juventud que la juventud es de Cristo la juventud es de Cristo es de Cristo la juventud es de Cristo Faraón ¡Faraón! ¡dejad ir a mi pueblo! Salma no me mire decir que yo no voy a ir de otro planeta levanta la mano a ver a Dios la cosecha dañó la cebada dañó el lino y dice la Biblia que lo único que no dañó fue el trigo ¿sabe? porque estamos todavía nuevos pero dice la Biblia que mientras en Egipto llovía fuego en la tierra de Gosén no pasaba nada porque ahí estaba el pueblo de Dios levanta la mano llorada la gloria de Jehová porque la Biblia dice que Jehová no pagará el justo a ver como al impío claramente dice el profeta que el justo no perecerá con el impío Faraón ahora morirá todo el ganado de Egipto y murieron las vacas murieron las ovejas murieron los camellos y Faraón dijo mi pueblo no se va oígame y ya Faraón ya Faraón estaba ya Faraón ya Faraón estaba ya Faraón ya Faraón estaba cansadito ya Faraón ya Faraón ya Faraón estaba cansadito y Faraón dice que se crea este Faraón él no sabe con quien se está metiendo hay gente que se levanta contra la iglesia y no saben el peligro que corre su vida porque por la iglesia no pelea a los hombres pelea al Dios del cielo ¿cuánto dicen amén? seguimos hermano seguimos Faraón así dice ahora las aguas se convertirán en sangre se convirtieron las aguas en sangre y Faraón fue a beber agua y cuando fue a beber agua miró que lo que tenía era un vaso de sangre y Faraón miró a Moisés y le dijo aunque haya sangre el pueblo no se va aunque haya sangre el pueblo no se va hermano ¿sabes qué? que Faraón ha atado tu vida Faraón te ha atado de una manera en que te vas de rodillas está cinco minutos y le dice pastor pero es que no encuentro que más orar es que no hay más nada que orar cinco minutos ya no hay por qué orar cuando mire cuando está cinco minutos y ya no tengas que más decir ora por Roberto Lugo levanta la mano y adora Dios claro que hay por qué orar lo que pasa es que Faraón te turba la mente para que no ore y esa noche te llaman y te dicen queremos que venga a predicar a mi iglesia y tú le dices está bien voy para la iglesia y Faraón dice ¿cómo? que vas a predicar pues esta noche te hagan la vida imposible en tu casa para que llegues al culto atribulado y sin deseo de predicar así es que se mueve Faraón levanta las manos y adora a Dios y Dios se mueve en tu vida y Dios se glorifica oiga y de momento viene Faraón y te puso un pensamiento y se te cortó la bendición ¿verdad que te ha pasado? que bueno por lo que son sinceros amén 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 y de momento viene un pensamiento y te trancó y se te perdió la bendición y Faraón dijo búsqueme vente vente Faraón manda a buscar a uno de sus servidores y le doy ven aquí ahora vente muchachos ven le búsqueme ahora amánjate aquí amánjate aquí con esta corbata amánjate las manos júntate las manos ahí eso y ahora Faraón le dijo hazle la carga más pesada ahora que no le den la paja que tengas que irlo a buscar tú porque mire hermano cuando tú le haces la guerra a Faraón Faraón en vez de soltarte te aprieta más y te amarra más y te amarra más y Faraón dice tú no te vas y Faraón dice tú eres mío pero levanta la mano y dice yo soy de Cristo Faraón Faraón yo no soy tuyo yo no soy tuyo Faraón yo soy de Jesús llévatelo 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 para que atrás amarrado llévatela ya amarrado oh hermano ¿sabe qué? Roger cuando cuando le decidimos hacerle guerra a Faraón mucha gente pierde la visión y dice pastor ¿por qué tanta oración? ¿por qué tanto ayuno? mire pastor desde que comenzó la campaña de oración yo no tenía más que problemas en mi casa porque es que cuando tú le haces la guerra a Faraón Faraón te aprieta y te aprieta y te amarra y te amarra y te amarra y Faraón te dice tú no te vas tú no te vas pero aquí llegó Moisés aleluya ¿cuántos adoran a Dios? aquí llegó Moisés llegó el Espíritu Santo a decirle a Faraón deja irle a mi pueblo deja irle a mi pueblo deja irle a mi pueblo aleluya aleluya y le dijeron Moisés deja de estar peleando con Faraón que ahora nos hizo la carga no se tranquiliza a los demonios se le cae arriba como el que apaga fuego y dice diablo fuera 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 dale la mano a tu hermano dile a Faraón que te deje ir dile a Faraón que te deje ir dile a Faraón que te deje ir saca la mano los amigos que están aquí conmigo esta noche Faraón también tiene tu vida atada no salgas de aquí con Faraón salga de aquí con Jesucristo ¿sabes que sucedió? que Moisés se fue delante de Dios y le dijo Dios Faraón en vez de soltarnos nos apretó más la carga ella te dice ¿cómo? que volviste a coger para presidente no te bastó con los problemas que tuviste el año pasado y te volviste a postular otra vez para presidente pues este año prepárate que te voy a hacer la vida más difícil todavía que si el año pasó te critiqué ahora te critico más pero no así es que opera Faraón así es que opera Faraón cuando tú quieres libertad Faraón se enoja y empieza a tirarte carga 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 pero aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mi hijo el salvista adora la gloria Jehová 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 me declaró y me dijo que el hijo del Faraón va a morir y me dijeron Faraón tú no has querido escuchar la voz de Dios por lo tanto así dice Jehová esos son los profetas de verdad lo que dicen así dice el Señor y lo que dice pasa dice Jehová todos esos profetas huichiguachi que hay por ahí que dicen así cuando Jehová no ha dicho nada los profetas de Dios de verdad así dijo Jehová mañana se muere tu hijo ¿sabes qué pasó? que Moisés se fue a clamar a Dios comenzó a orar comenzó a pedirle a Dios yo le dio por sangre a los dinteres de mi pueblo que hoy pasa el ángel de la muerte se murieron los primogénitos murieron los primogénitos de Egipto y Faraón se puso de pie ponte de pie Faraón y dijo Moisés Moisés ven a mi presencia ven a mi presencia Moisés vino de la presencia de Faraón y le dijo Faraón ¿qué te sucede? y Faraón le dijo mi hijo se murió mi hijo se murió fui a la cama fui a la cama y lo encontré muerto mira Moisés busca tu pueblo vente tráeme tráeme mi pueblo tráemelo tráemelo adora tráelo tráelo para acá adora 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 Dios adora Dios adora Dios adora Dios adora Dios oh oh levanta la mano muchachos oh en el nombre de Jesús 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 Tú eres libre Tú eres libre Tú eres libre Tú eres libre Levanta la mano Levanta la mano Súbete, súbete donde el faraón Súbete donde el faraón Dile al faraón, dile que se vaya No, no Tú le vas a decir al faraón Dile al faraón, dile al faraón Dile al pueblo que se vaya Dile al pueblo que se vaya Faraón, repite, faraón Que se vaya el pueblo Faraón Tú te creías Que eras más fuerte que Dios Pero tú no puedes con Dios Dios es más fuerte que tú Que se vaya el pueblo Que se vaya el pueblo Que se vaya eso Que se vaya eso Agarra a mi papá Siento el fuego Que se vaya Que se vaya Se amarraba a canda Y Faraón dijo Moisés Agarra a tu pueblo Y váyase Y váyase 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 Yo peleé con Jehová Váyase Yo peleé con Jehová Pero Jehová fue más fuerte que Dios Pero Jehová fue más fuerte que Dios Yo quería vencer a Jehová Yo quería vencer a Jehová Pero no lo vencí Pero no lo vencí Jehová tiene poder 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 Y le pongo que se vaya Pide al pueblo que se vaya Que se vaya Ustedes son libres Libres, libres Son libres Son libres Son libres Son libres Son libres, crucen la línea Son libres, váyase Porque el faraón Te hace la vida difícil Pero cuando el diablo Te hace la vida difícil Ponte bravo Ajústate bien Y hazle frente a faraón Aquí pueden pasar dos cosas O te vas tú o se va faraón No puede pasar más nada Pero en esta noche Nos vamos Para la tierra prometida Moisés, ya yo no puedo más con ustedes Moisés, ya yo no puedo más con ustedes Tu Dios es verdadero Tu Dios es verdadero Y Oba tiene el poder Y Oba tiene el poder Y Oba tiene el poder Váyanse Váyanse Eres libre, muchachos Eres libre Aarón, eres libre Vete adorando a Dios Vete adorando a Dios Eres libre, eres libre Vete adorando a Dios Vete adorando a Dios Vete adorando a Dios Vete adorando a Dios O como a swing de la bajaya Para hoy Y Oba es nuestro Dios Por lo tanto Aunque tú nos aprietes Aunque tú nos amares Tarde o temprano Nuestro Dios nos va a hacer libres Hazle un aplauso a Cristo Hazle un aplauso a Jesús Hazle un aplauso a Jesús Bien fuerte, bien fuerte Bien fuerte Levanta las manos conmigo Y di conmigo Faraón Deja ir a mi pueblo Así dice Jehová Deja ir a mi pueblo Que se vaya el pueblo Que se vaya el pueblo Soy libre A la mano de Dios A la mano de Dios A ver Mira hermano Yo no puedo creer No puedo creer No puedo pensar Que usted Me va a decir a mi Usted que lleva 20 años aquí Que lleva 30 años aquí Lleva el tiempo que lleva aquí Tanto tiempo que lleva aquí Y que tú vas a seguir Permitiendo a la faraón Que domine tu vida Tú vas a permitir Que el faraón Siga destruyendo tu casa Tú vas a permitir Que el faraón Siga destruyendo tu matrimonio Yo voy a marchar La tormenta Y el pueblo Tenía que ser libre Faraón Hata muchas vidas Aquí en esta noche El puertorriqueño dice Que recordar es Vivir El cristiano dice Recordar es Morir Porque de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Aquí todo es hecho nuevo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!